¡Tiene power! ¿Ve la sonda? Supongo, ¿no? ¡Lo sabía! ¡Hola a todos! Seben bienvenidos un día más a este nuestro canal Por fin, WandaVision, capítulo 7 Exactamente Capítulo 7, llamado Abajo, la cuarta pared ¿Qué significará? Lo más probable es que ya se empiecen a destrozar todos los Todo lo que mantenía estable Westview, se va a terminar rompiendo, porque es que ya hizo una cosa gigante, que es mucho más difícil de controlar se metieron algunos tipos de sword, y ya no nos quedan más décadas para revisar ¿Qué dato? ¿Recuerda que se metió la equipa de Estadolentes? ¿Verdad? ¿Cómo se llama? Buah No lo sé, la verdad No sabemos si es que va a terminar dentro del control de Wanda aunque lo dudo, pero yo creo que se va a intentar hacer pasar por una persona así como lo hizo Geraldine nuestra amiga Rambo pero estoy emocionado por verla con ropa de época no es tan de época, pero con ropa de hueso así que vamos a ver qué tal este capítulo y adelante Let's go Miércoles Adiós ¿Miercoles que hicieron? Sí, 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 miércoles Si nos notan un poco raro es porque estamos con el pelo corto Exacto Exacto Es gracioso porque ustedes nos están viendo al mismo tiempo pero nosotros no nos podemos ver Yo no sé cómo tiene el pelo Copani Tampoco Nuestra amiguita acostadita Oh, no está Wishon Problemas matrimoniales Mira, es como... como The Office Pero bueno Esto ya es 2010 Oye, ¿Vishon? ¿Quién era en el piso? ¿Como borracho? No sé ¿Qué? Pero, pero, pero Cuarentena, coronavirus Sí Es el vestido del capítulo anterior, ¿no? Sí, sí, sí Está disfrazado todavía de Wanda Yo quiero esa bata Igual Nunca he tenido una bata y es una de las cosas que siempre he querido comprar Vale, entonces Wanda ya no controla nada de lo que está pasando No, ya sé Es que es tanto espacio que tiene que abarcar Perdido Perdido ¿Visos he perdido? ¡Otra intro! Ahora ya no es WandaVision Ahora es Wanda ¡Verdad! Sorry, esto es Wanda Wanda Ah, vale, 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 vale Creado por Wanda Másico ¡Mirá! ¿Pero es un domo o es un cosa hacia arriba? Como un tubo Es como un tubo hexagonal Bueno, sí, es como Mira Es como un domo Sí, es como un domo Pero es muy raro Sí ¡Ojo! Que se lo sabe, eh Se está saliendo lo... ¿Pantalla completa? ¡Eh! Pero... Ya no actúan como NPC por muy lejos que estén ¿Sabes qué es lo que creo ahora? Después de todo lo que hemos visto sobre todo el capítulo anterior Yo creo que Wanda no tiene ni idea cómo comenzó... Hola Agnes No tiene ni idea de cómo comenzó todo esto Pero decidí aprovecharlo, dijo Ya que estábamos... Me revivieron al esposo Me dieron un espacio para mí ¿Por qué no aprovechaste? Y yo creo que... Por eso sigue manteniéndolo ¿Por qué miras la cámara cuando...? ¡Ah! ¡Con razón! Otra vez Lifesaver ¡Sí! ¡Jum! ¿Qué dije? ¿Está retrocediendo? Las cosas simila se le están retrocediendo ¡Se está devolviendo! ¡Sí! ¡Sí! ¡Katarata! ¡Karatata! ¡Sabía! Querían convertir a Vision en un arma ¡Qué miedo! Es muy perturbador ¿Esto? Sí, sí, sí Si es que te pones a pensar en las implicaciones que tiene Por favor dime que la va a mantener de puerta y van a ser aliados ¡No, por favor! ¿Te imaginas que empiezan a atacarlos? ¡Oh! ¡No, no puedo verlo! ¡Hasta luego! ¡Oh! Pero, 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 pero ¡Pero Wanda! ¡Mira! ¡Pero, pero, pero! ¿La grulla? O sea, la cigüeña ¡Yo tampoco! ¿Por qué se le cae el sueño a nuestra amiga? ¿Quién está hablando? ¿Será el... El tipo de las abejas? Porque todavía no sabemos qué pasó con él ¿Otra vez? A este tipo le pasan todas las cosas malas del mundo Peor que a Wanda ¿Qué raro es ese efecto de cámara? Sí Pero me gustó ¿Por qué el mundo no gira a tu alrededor? ¿Así? ¡Oy, oye, oye! ¡No lo toques! ¡No lo toques! No Es porque es quiet ¡Ay, lo toques! Hay gente diciendo que el conejo es el esposo ¿De Agnes? Sí Y hablando del esposo Estamos en su casa y no lo hemos visto ¿Verdad, verdad? Es el último shot, Jimmy Uf, recuerda que esa tipa En el capítulo anterior dijeron que se le había cambiado como... Como su cuerpo a nivel molecular, una cosa así De Wanda como que la estaba cambiando Entonces a lo mejor le pasa algo cuando entra A lo mejor le sale un super power o algo así Ahí empieza lo de los mutantes, no sé Pero ¿Esta tecnología será parte de la época... De la sitcom adentro? No sé Porque si están utilizando tecnología muy poderosa Entonces se le va a cambiar, pues ¿Lograr de atravesar? Supongo ¿Se imaginan? Chove con la pared y se explota en un pedazo ¡Ah! ¡Oh! Entró un poco ¡Mira! ¡Puja, puja, 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 puja! ah está entrando estas entrando ¿está entrando? Corra monica cg сн galera dlng yo le voy a pegar que les dije ? ¿Qué les dije? Puedo entrar Puedo entrar ¿Dónde te sentaste, Monica? Mira ¿Qué? Mira, se ve también cuando niña Es rarísimo esto Como que ese borde atraviesa el espacio y tiempo Sí Mira, sus ojos Mira Electro Se volvió gringa Tiene power ¿Ve las ondas? Supongo, ¿no? Sí Yo no iría a hablar con Wanda Rambo, Rambo, Rambo Pégale Oh, oh ¿Qué tiene powers? Pelea, 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 pelea No 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 Ay, mi wandit Uy, 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 uy Va a ir a hablar la Wanda probablemente Me gusta que Rambo sea capaz de saber que lo que está haciendo Wanda está mal pero entenderla al mismo tiempo Puede ser una posibilidad Tengo que tomarla No No Niños ¿Qué hago aquí? ¿Qué? Cuando estoy ¿Qué? Rompiendo la cuarta pared ¿Pero mi amiga Darcy? O eres la villana de otro universo a lo mejor Estos planos igual Aunque sea antes de 2010 ¿Y los hijos? Es una cosa seria ¿Y los niños? ¡Se nos comió el conejo! ¡No era vegano! ¿Qué dice? No, no, no ¡Ay, que acnes es el diablo! Estos planos tampoco son estilo circo ¿Qué es esto? ¿Cómo te sentaste Wanda? Mira, mira, ¿cómo te sentaste? Me parece el tipo de Chazán Te he elegido Pero mira ¿Qué? I knew it I knew it ¡Lo sabía! ¡La bruja! ¡Mira, mira! ¿Ella está controlando a Wanda? ¡Aaah! ¡Aaah! ¡No! ¡Lo sabía! ¡Lo ca de mierda! ¡No! ¿Qué pasa con Rampo? A lo mejor Geraldine su poder es que no la puedan controlar ¿Encontró el lugar? ¿Sí? ¡Aaah! ¡Snooper's gone, snoop! Toda una semana Toda una semana Desde el viernes pasado Digo Quiero ver el siguiente Quiero ver el siguiente Y siempre Y siempre que siento que Llega el viernes Y voy a llenar ese vacío ¡Abre en otro! ¡Abre en otro vacío en mi vida! Me gustó mucho Me estaba gustando mucho la serie Sí Tanto el formato Como el ritmo que tenía Y el final Agatha no O sea Agnes No podía ser simplemente Un personaje random Que decidieron poner justo al lado en el póster No podía Muy Buen Capítulo Me encanta Que siempre te empiezan a dar respuestas Pero encuentran otra forma De agregarle misterio a la situación Porque a este punto ya sabemos muchas cosas Que no teníamos una idea en el primer capítulo Pero la atención sigue siendo igual No podría decir que es una serie Que una persona que no conoce del mundo de Marvel Pueda ver Porque tiene muchas referencias Demasiadas Sí Pero es una serie Que una vez está dentro de De todo este mundillo Es excelente De las mejores Pero de mí me falta una explicación de por qué hay muchos En la casa de Agnes Porque vio como un No sé qué era Pero era como una mosca No sé Era una cosa rara Esta de la cortina Y en todas las otras series No ha habido ningún otro bicho No ha habido ningún insecto Así dando vueltas por ahí Es verdad Es verdad porque es que Wes vio el lugar perfecto Puede ser Que demuestre que O sea puede que haya algo raro en la casa de Agnes Puede que esos bichos hayan sido por ejemplo Un niño transformado Por ejemplo O puede ser Un Elemento narrativo Para decirnos que algo podrido estaba en la casa de Agnes Algo raro Algo olía muerto Increíble Este capítulo Bueno en que la serie me está gustando muchísimo Quiero ver el siguiente Otra vez Por favor Marvin Bate Ese vacío solamente se llena por como media hora Así que sin más dilatación Muchas gracias por ver Cuídense Dile like Y nos vemos Bye 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 Música 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 Música